Gracias por seguir con nosotros en este Matutino Su Mundo y ha llegado el momento de conversar con nuestro próximo invitado. Él es vocero del partido, revolucionario dominicano y regidor por el Distrito Nacional, por la circuncisión número uno del Distrito Nacional, aspirante a regidor. Él es Alejandro Vallejo y le damos la bienvenida. Ya lo puse como ganador. Muchísimas gracias. Sí, ya somos candidatos. Fuimos proclamados el pasado domingo. Ya el PRD escogió los mejores hombres y mujeres de la capital y del país completo. Tenemos algunas reservas esperando esa gran alianza, una alianza en favor del país, una alianza que debe rescatar, como dice, rescate el PRD, que una a los mejores hombres y mujeres con compromiso con este país. Pero parece que esa alianza ha transitado un camino tortuoso en la dirección, por ejemplo, de lograr un acuerdo mucho más amplio que incluya las senadurías, por ejemplo, en provincias que son íconos, en provincias que tienen un mayor nivel de impacto, por ejemplo, como Santiago, como la provincia de Santo Domingo, como el Distrito Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido los escollos para que esta alianza por el rescate RD pueda ser mucho más amplia, mucho más impactante? Sí, realmente el país ha cambiado. Hay un gran liderazgo. Se están manejando las encuestas para tratar de llevar una unificación de la oposición contra este cambio que se ofreció, tantas ofertas que hizo el gobierno. El presidente Luis Abinader ofreció seguridad, el presidente Luis Abinader ofreció salud, ofreció viviendas y realmente hemos visto un fracaso en todas esas promesas. Entonces la alianza RD está buscando los mejores hombres y mujeres para presentarlos, aliados a esa gran fuerza que debe unificar un cambio real. Y esos hombres tenemos que sedacear lo mejor, tenemos buenos candidatos. Y en estos días no se desesperéis, esa alianza va a salir con fuerza, va a unificar además de los partidos mayoritarios, va a unificar también varios partidos que estamos también abriendo y negociando, como se dice en política, pero por el bien común, no por intereses particulares. Por ejemplo, ayer conversaba incluso con invitados del PLD que estaban aquí con nosotros, si yo le hace la pregunta de que hay una, no diré apreciación porque me han dado la información de que entre Danilo Medina y Leónel Fernández hay cierto conflicto por el tema, como decía José Tomás, de los candidatos para expandir un poco más lo que es la alianza, de que no se ponen de acuerdo. Y hemos visto ahora mismo un PLD que en vez de estar más fortalecido, hemos visto un PLD que está perdiendo fuerzas. Ahora mismo con la salida de algunos integrantes. Mira, el PLD es una estructura que está comprobada, ganaron elecciones una y otra vez. Es difícil que los intereses particulares puedan hacer supremacía. Va a haber un gran acuerdo entre el presidente Leónel Fernández y el presidente Danilo Medina. Eso es irrevocable. Yo entiendo que todas esas perezas se tienen que limar en beneficio del país. Hay que hacer grandes esfuerzos de conciliación. Realmente es un partido que unificado es fuerte y fue fuerte en su momento y lo demostró. Y ahora con esta gran alianza en pro del beneficio general, yo entiendo que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo enfrentar, por ejemplo, esa fuerza avasalladora que está exhibiendo el Partido Revolucionario Moderno, el Partido en el Poder? Es difícil ganarle a un partido en el poder con Luisa Binader a la cabeza, que lidera los niveles de popularidad en todas las encuestas, superior a un 60% en algunas de ellas. Niveles de favorabilidad también a él y niveles de aprobación a su gestión de gobierno también cercana al 60%, en algunas supera el 60% y que ya ha firmado acuerdos con unos 17, 18 partidos que los van a llevar en su boleta. ¿Cómo luchar contra la fuerza avasallante de ese PRM que está en el poder? Mira, nosotros vamos con nueve, ahora mismo hay nueve candidatos a la presidencia, nueve partidos que han presentado líderes, cada partido de esos, por pequeño que uno lo vea, es un partido que tiene un liderazgo de base. Esos nueve candidatos están en oposición a un candidato unificado. Pero ese candidato que nosotros vamos a enfrentar va a tener las dificultades de una inflación, una inflación desmedida, va a tener la dificultad que ofreció y prometió que no se iban a tomar más préstamos porque entendían que el gobierno anterior había multiplicado los préstamos. Y hemos visto que este gobierno ha diez veces más que el gobierno de Hipólito Mejía ha cogido en préstamos. Cinco veces más que el gobierno de Danilo Medina. Este es un gobierno que ha endeudado varias generaciones con la gran cantidad de préstamos que ha tenido que tomar, pero no se ven las obras de infraestructura terminadas, no han terminado una sola obra de gran embalgadura. Todas están a menos de un 40% en tres años. Entonces no va a haber forma de que ellos expliquen esa gran cantidad de dinero que han cogido y no han podido cumplir ni siquiera con los gastos corrientes en infraestructura. Pero todavía el presidente Luis Abinader es la percepción de que goza del cariño y de la popularidad del pueblo. Aunque hay una realidad de que el gabinete del presidente Luis Abinader ha tenido luces y sombras con relación a sus funcionarios, sin embargo la figura todavía de él como tal está todavía fortalecida dentro de la población dominicana. Mira, nosotros vemos un presidente sin equipo, vemos un partido PRM que parece que no se dio cuenta que iba a llegar al poder, lo sorprendió un desgaste de un partido con muchos años en el poder y ellos no han podido realmente conquistar esfuerzos de unidad dentro de ese PRM. El presidente va a tener muchos problemas. Realmente la campaña comienza ahora, no se había hecho campaña contra el presidente, se había dejado que él trabajara de una manera libre, el presidente ha elevado los gastos de publicidad, tanto que criticó en el gobierno pasado, de que se iban millones y millones en publicidad, ahora se ha aumentado. Y los resultados van a ser los esperados. Va a haber un cambio, el país exige un cambio porque no aguanta la situación de inseguridad, la situación de violencia general. Mira el pasado sábado lo que pasó en la zona colonial, que debe ser nuestra tasa de cristal para un turismo. Tienen tres años tratando de fortalecer el turismo y con una actividad y cómo dejaron, llamaron a esa población que no tiene espacios libres para disfrutar, lo llamaron a la zona colonial, le hicieron friestas de teteo sin ningún tipo de planificación, sin ningún tipo de control, no había autoridad. Yo estuve allí ese día temprano, a las 7 de la noche nosotros teníamos una boda y entramos a la zona colonial y caminamos el conde. Y vimos esa situación de descontrol, juventud, bebida, no vimos las autoridades policiales, no vimos la policía turística, no vimos la policía comunitaria del ayuntamiento, que deben estar en prevención. Este es un gobierno que trabaja reactivamente, ellos no planifican las acciones, ellos pasan una situación y ellos reactivamente van al otro día y entonces generan un cordón de seguridad, generan situaciones de tratar de beneficiar a la población, pero no lo hacen de manera anticipada. Los más férreos oponentes al candidato presidencial del Partido de la Fuerza del Pueblo, el ex presidente de la República, Leónel Fernández, dicen que qué le puede ofrecer, por ejemplo, él al país después de que gobernó a la República Dominicana en tres períodos, del 96 al 2000, 2004, 2008, 2008, 2012, le dicen que qué le puede ofrecer a la República Dominicana después de haber gobernado en tres períodos. ¿Qué le responde usted? ¿Cómo hacer de Leónel Fernández un candidato potable como cabeza de esta alianza por el rescate RD que ustedes han decidido llamar? Mire, el presidente Leónel Fernández tiene una vasta experiencia de gobierno, transformó el país, lo modernizó, hizo las grandes obras viales por las cuales todavía hay cierta circulación en la ciudad capital, como fueron los elevados y los puentes, y el país ahora mismo genera una movilidad de esos nueve municipios que se compenetran en el territorio nacional y hacen una metrópoli gracias a la visión del presidente Leónel Fernández. Ahora, en este caso, nosotros tenemos nueve candidatos que tenemos que unificarnos alrededor de esa figura que genere la primera vuelta. Nosotros tenemos un acuerdo donde el que quede en primer lugar será apoyado por los otros candidatos, pero haremos un gobierno compartido como soñó el doctor José Francisco Peña Gómez, el que gane, en el caso de que sea el ingeniero Miguel Vargas que gane en primera vuelta, va a ser apoyado por el presidente Leónel Fernández, va a ser apoyado por Abel Martínez, va a ser ese gobierno de unidad nacional que presentó el doctor Peña Gómez, un programa de gobierno compartido que no se pudo realmente realizar. Pero, por ejemplo, en este caso, dentro de los principales líderes de esta alianza rescataria está Miguel Vargas, Abel Martínez, el doctor Leónel Fernández, pero dentro de ellos tres, quien al parecer encabeza las encuestas es el doctor Leónel Fernández. Ahora, yo entiendo que cada quien quiere llegar hasta el final. Bueno, yo voy a esperar como candidato a la presidencia, quiero lograr y ver qué tan lejos puedo llegar. Pero, ¿no era más factible para ustedes inicialmente llevar al doctor Leónel Fernández como presidente, candidato presidencial? Mira, la democracia... Y negociar la vicepresidencia en este caso con Abel Martínez o con Miguel Vargas. Tenemos que dejar que la democracia se desarrolle. Ese desarrollo de la democracia no va a implicar que nosotros vamos a esperar una segunda vuelta. Nosotros vamos a aliar desde la primera vuelta y eso está demostrado ahora en las municipales. Estamos llegando a los candidatos... Pero eso no es antidemocrático porque yo digo que somos democráticos, cada quien aspire, pero en este caso además de que como el doctor Leónel Fernández se encabeza en las encuestas que podrían llevar como presidente, esto también es estrategia política y se le busca la vuelta. O sea, es lo que diría yo. O sea, primero está como la parte objetiva. O sea, no estamos en sueños. Digo yo, tal vez los políticos dicen, no, no estamos en sueños. Tenemos que ir por la parte objetiva. Realidades. Exacto, las realidades. Vienen unas elecciones municipales inicialmente, ahí vamos a ver la gran unificación que va a tener la oposición según los números que saquemos en alcaldías, en regidurías, en diputaciones y ese primer escenario nos va a unificar a nosotros para ir unidos en primera vuelta. Eso será así y las encuestas nos dirán si el candidato potencial para asegurar una victoria es el presidente Leónel Fernández. Si eso se significa, nosotros vamos a ir aliados desde una primera vuelta. Puede contar la población de que el país no va a seguir sufriendo estas grandes calamidades. El país no va a seguir recibiendo promesas incumplidas. El país necesita tranquilidad. Lo vivido en la zona colonial para mí fue un espectáculo totalmente desagradable y si eso se da en las provincias y en los municipios, este país quedaría en un colapso total. Escúchame, José Tomás, por ejemplo, antes, usted lo hablaba de la alianza, o sea, que en febrero ustedes pueden negociar esa alianza nuevamente. O sea, miren, estamos viendo este escenario, es mejor que vayamos todos unificados porque tengo entendido que cada quien va a ir de manera independiente al 16 de mayo, o sea, en la participación de las... Al 19. Perdón, 19. 19 de mayo, 18 de febrero. cada quien va a ir de manera independiente. Luego, si hay una segunda vuelta, ya hay negociar en las partes, o sea, puede ver que en febrero ustedes renegocien esto. Ya tenemos alianzas en gran cantidad de provincias, no, yo sé, pero llegó la parte, o sea, de acuerdo a lo que ustedes ganan en febrero, o sea, el escenario de febrero, ustedes pueden renegociar lo de mayo. Bueno, siempre hay posibilidades en política de que una renuncia a una situación de salud, una situación imprevista puede hacer que un partido apoye directamente en una primera vuelta a un candidato. Ahora, no podemos adelantarnos a los hechos, se está analizando todos los escenarios, tenemos grandes pensadores, tenemos los estudios, que son las encuestas de medición, que son una fotografía de un momento, pero que ayudan a planificar y organizar. Entonces nosotros entendemos que el PRD va a renacer con nuevas esperanzas, con nuevos candidatos, en el Distrito Nacional, en la Circusión 1, llevamos 13 regidores profesionales, gente capacitada, gente honesta, gente con una condición a nivel académico y profesional, nosotros estamos aspirando a representar a la ciudadanía, en esta ciudad que ha tenido en los últimos 10 años grandes cambios socioeconómicos, urbanísticos, una ciudad que ahora mismo hay un caos en el tránsito, inseguridad, no hay áreas verdes, no hay espacios públicos, la ciudad está triste, la ciudad es gris, nosotros proponemos espacios verdes, nosotros proponemos que para aprobar un proyecto tengan que cumplir con requisitos de verde, de fachada verde. Pero Carolina supuestamente ha presentado la inauguración de algunos parques, la... Sí, un programa espacios accesibles junto con la Asociación Popular de Agos de Sus Préstamos. Y aún así se ve triste. Bueno, tú puedes caminar la zona colonial donde han hecho una inversión multimillonaria y están cerradas todas las calles con alusín puestos, todo está en proceso, no se ha terminado nada en estos tres años. La zona colonial que es una de las zonas más importantes del turismo no tiene las obras de infraestructura de ese gran patrimonio nacional que nuestra zona colonial no están terminadas. Ya hubo una primera intervención que fue concluida, está ahora en ejecución otra de las fases de ese plan maestro de intervención en la ciudad colonial que creo que va a costar unos 90 millones de dólares. Esa inversión tan importante yo creo que fue ahora mismo desmantelada con esta situación de esta actividad del pasado fin de semana. Ahí hay, a mí me dice una persona del sector inmobiliario que ahí hay apartamentos en la zona colonial que cuestan un millón de dólares y con esta situación del pasado sábado ¿qué inversionista va a venir al país a comprar un apartamento? Sí, porque muestra inseguridad, vandalismo. Donde pueda una cantidad de jóvenes ser convocados para un teteo, para una fiesta de Halloween y se descontrole totalmente la ciudad. Pero las autoridades dijeron que iba a pagar la consecuencia quien haya organizado o convocado ese escenario ¿y quién fue? ¿Usted no maneja la información? Bueno, hay varias informaciones de que eso fue una fiesta, una fiesta organizada inclusive por el gobierno. ¿Cómo? Se informa que había una fiesta en el puerto de Santo Domingo ¿en San Susi? En San Susi, esa avenida, ahí era que estaba el punto convocado, estaban convocando esa gran fiesta, ahí hubo una inversión del Estado que se puede buscar, ¿qué inversión hicieron? Pero ¿y una fiesta de qué? ¿Con qué motivo? ¿Privada? Una fiesta de disfraces conmemorando Halloween en Estados Unidos, llamaron a la población a que acudiera a esos espacios. O sea, que era público, lo que el gobierno estaba haciendo. Pero yo pienso que porque cuando el gobierno hace algún tipo de celebración, alguna actividad masiva, como por ejemplo esta, le dan difusión, lo anuncian a través de los medios de comunicación y no hubo convocatoria. No hubo una difusión, pero sí hubo un llamado por las redes, hubo un llamado por las redes a que el pueblo celebrara, por primera vez veo yo que el gobierno interviene en celebrar esta fiesta de disfraces, esta fiesta de Halloween. Son comunidades que no tienen espacios públicos, son comunidades que no tienen parque, que no tienen gran espacio de esparcimiento y parece que se les desbordó. Pero eso no hace sentido, pero eso no hace sentido, Lorena, porque si el gobierno va a hacer una convocatoria, por ejemplo, para una fiesta de Halloween que no creo, porque esa celebración no coincide con nada de nuestras tradiciones culturales, de nuestras raíces históricas, es una fiesta que sí tiene significado para Estados Unidos, entonces sería un contrasentido que el gobierno por cualquier vía que sea esté organizando una convocatoria para celebrar una fiesta y un acontecimiento, una tradición que no tiene nada que ver con la República Dominicana, que es una tradición eminentemente norteamericana. y en un espacio abierto donde no hay control, pero eso podemos verificar en los presupuestos, hay que ver qué instituciones hicieron algún tipo de inversión para entonces traer detalles y pruebas reales de que hubo una convocatoria. Eso yo sí pienso que sería importante porque no se puede decir... y debe de haber sanciones ejemplares. Bueno, la vicepresidenta dice que va a investigar y el jefe de la policía qué pasó durante el encuentro que realiza todos los lunes de que la persona debe de ser sancionada y que eso no se puede quedar así porque estamos hablando de personas que sus vehículos les rompieron el vidrio, fueron saqueados, o sea, quién le paga también a esas personas el daño que ellos hicieron, o sea, en fin, eso incluso a nivel internacional, eso nos expone como un país inseguro en ese sentido. Las juntas de vecinos del sector de la zona colonial están realmente irritadas con la situación. Y la basura que dejaron. No son tomados en cuenta para esa remodelación privada que se está haciendo ahí el Estado, no son tomados en cuenta para este tipo de actividades donde se convoca esa grande cantidad de ciudadanos que vienen de todos esos sectores socioculturales y que se apersonan y se descontrolan uso de droga, alcohol, eso fue una situación que da vergüenza que a nivel mundial nuestra zona colonial esté tan desprotegida, que la ciudadanía no tenga controles, que no tenga acceso, que no tengan cómo controlar esos colmados para la bebida de expendio de alcohol y la droga. Cuando yo salí de una actividad, yo salí a las 1 y media a 2 de la mañana de una boda que tenía en la zona colonial y el olor a marihuana que había, el olor a droga, lo descompuesto que estaba la juventud y ahí no había una autoridad municipal, ahí no había un policía comunitario que debería tener el ayuntamiento controlando esos espacios, dándole seguridad ciudadana a ese sector tan importante. Entonces fue un descuido muy grande del gobierno. Señor Vallejo, usted sabe que está la percepción con todo respeto de que los regidores aquí no hacen nada, de que lleguen al ayuntamiento y a sentarse allí, sí señor, sí señora, pero no hacen nada, sin ninguna propuesta, sin ningún proyecto a favor de la población y nos gustaría que usted nos expliquiera en este caso si usted lleva algunas propuestas, proyectos y si realmente la población está equivocada con esa percepción de la labor que debe de hacer un regidor dentro del ayuntamiento. Mira, el regidor es la columna vertebral de la alcaldía, ese profesional que tiene que velar por la ejecución presupuestaria, pero antes de la ejecución presupuestaria hay que hacer levantamientos que son los presupuestos participativos, son esas asambleas que se hacen en las comunidades para levantar las reales necesidades de infraestructura que tiene la comunidad. Por ejemplo, nosotros estuvimos caminando el 8 y medio de la independencia, caminando allá esos callejones y ahí no hay una infraestructura de drenaje sanitario, ahí hay unas canaletas con unas tapas movidas donde las aguas ruedan, se siente el hedor de esas aguas contaminadas, no tienen plantas de tratamiento, esas plantas van a unos registros, no se trata, no se le echa cloro, no se hace ozono, una desinfección de ozono que es totalmente sencilla, una planta de ozono que le inyecte y elimine todo tipo de la bacteria y los malos olores y eso va a nuestras playas, eso va a la playa de Montesinos, eso va a la playa de Guivia, eso va a la playa de Los Kilómetros, que hay varias playas ahí en Costa Azul de arenas blancas, arenas lindas y no hay una preocupación real por los ayuntamientos de ese saneamiento, pero el regidor es esa persona que la comunidad debe contactar en todo momento para presentarle sus necesidades. Yo llego a las comunidades y le pregunto ¿quién es el regidor de aquí de Piantini? ¿Quién es el regidor de aquí de Gascua? ¿Cuáles son los regidores? ¿Y no lo conocen? No tienen identificado a su representante, entonces eso va a cambiar, la población tiene que tener representantes que vivan el día a día con las juntas de vecinos, que puedan compartir con ellos sus situaciones y puedan llevar eso a la alcaldía para que ese ejecutivo municipal pueda incluir en el presupuesto esa necesidad, pero supervisar para que se cumpla, porque si no el día a día como se está viviendo ahora mismo en el Distrito Nacional que no hay un plan de trabajo. ¿Y en otros municipios donde las alcaldías no han dado pie conmigo? El Distrito Nacional es la que me preocupa en este momento porque vamos a representarla y entendemos de que no ha habido un plan, realmente se están dando palos a ciegas como digo yo, se están tapando conatos día a día y no hay un plan de ciudad, la ciudad tiene una situación caótica en el drenaje pluvial, cuando aquí llueve no hay forma de transitar las calles porque se inundan, no se han limpiado los invernales, no se han limpiado los filtrantes, no se ha perforado a mayor profundidad para solucionar eso y entonces tenemos esa gran oportunidad en febrero próximo de escoger nuevos representantes para que cumplan con su función. Y que se queda Carolina. Se queda Carolina. José Tomás, se queda ella va a ser obviamente la candidata a repetir en la alcaldía del Distrito Nacional por el PRM y las encuestas que uno maneja dicen que ella ganaría cómodamente o sea que habría que ver habría que ver cómo podrían ustedes consolidar esa alianza para enfrentar este posicionamiento robusto, sólido de Carolina Mejía. Sí, mira, nosotros hemos visto en los periódicos en los últimos días cómo se están licitando obras, cómo se está haciendo el levantamiento de presupuestos participativos, como si estos tres años no hubiesen pasado, como que están reaccionando y eso es bueno porque eso es la oposición pidiendo realmente cambio y vemos un ayuntamiento que ahora va a hacer lo que dice la ley, hacer los presupuestos participativos, vemos que van a ser filtrantes, están presentando programas de licitaciones para ser filtrantes tres años y medio después. Una licitación de urgencia. de urgencia, como que ellos no estaban en el país viendo cómo se inundan las calles y de repente van a hacer licitaciones para ser filtrantes. Están haciendo parques, están ampliando los espacios públicos, es decir, están haciendo lo que decimos la oposición que vamos a hacer desde la gestión municipal. Es decir, que vamos avanzando. Bueno, Alejandro Vallejo, gracias por haber estado con nosotros, vocero del PRD y aspirante regidor por el Distrito Nacional, sin conclusión número uno, deseándole la suerte y que pronto esté por aquí ya como regidor del Distrito Nacional. Dios lo permita, Dios delante. Muchísimas gracias a ustedes. Así es, y de esta manera vamos a una breve pausada.